Buenas tardes mis queridos maxituristas, ¿cómo están? Mientras que escuchamos al perro de fondo, porque esto es en vivo, ya saben que lo que pasa pasa y lo que pasa lo escuchamos. Tenemos acá parte del puerto de frutos, estos son los galpones más viejos, atrás se ven el parque de diversiones que está al lado de la estación delta del tren de la costa, y acá lo que vemos son, como ustedes ven acá, lanchas colectivas, lanchas, perdón, lanchas que llevan, almacén que llevan distintos productos a las islas, fíjense que tiene de todo, ¿no? Y hay muchas ubicadas acá, ese era uno de los lugares donde, desde el río Luján que está allá al fondo, que corre así, van a ver algún barco o lancha pasar por ahí, ingresaban acá, era un lugar que no era muy lindo, era un lugar que después se transformó en lindo, pero que fue un lugar donde recalaban todos los productos que iban para toda esta zona, desde las islas del delta, que son la primera sección ubicada allá adelante, del otro lado, más adelante, la segunda y la tercera. Así que mientras que la gente come una rica comida acá al lado nuestro, y acá tenemos una empresa que lo que hace es gestionar paseos por el delta, esta es la idiosincrasia de las islas, y este es el mundo de los isleños que viven acá, que ya se mezcla prácticamente en partes iguales con la gente que viene de fin de semana a pasar un día en este hermoso lugar. Bueno, muy bien, les mando un abrazo grande. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!